Aja, puto, ajá... ¡Eh, nej, eh, eh, eh! ¿Qué le pasa? 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 No me muerda, hágame, hágame caso. No me muerda. No me muerda. No yo, no me muerda, no me muerda! ¿Qué le pasa usted... 20 perros. Pederos, no tengo que estar ahí, que están las cámaras miéns... ¡Ay! Dios mío.